¿Qué es la química molecular? Es principalmente lograr que el estudiante que cursa la carrera en nanotecnología conozca la relación de la materia química molecular con la carrera que cursa. Se quiere dar a conocer la materia, tocar los puntos necesarios para que se logre una comprensión necesaria sobre la materia. Se tocarán los conceptos más esenciales que son ¿Qué es una molécula? ¿Qué es un enlace y sus tipos? y ¿Cómo se crea o conforma una molécula? Posteriormente explicaremos cuál es la relación de la química molecular con la nanotecnología. El objetivo de esto es que los alumnos sepan la importancia de esta materia en relación con su carrera, ya que se tocarán puntos como nanopartículas, tema relacionado con tipos de enlaces y manipulación de átomos y moléculas a nanoescala. Por último mostraremos ejemplos en los que se combinó la química molecular con la nanotecnología, con el objetivo de que la información quede más clara y concisa. Nanotecnología en la medicina, en la industria y en el medio ambiente. Desarrollo del tema Para poder iniciar con el desarrollo del tema tenemos que tener en claro algunos puntos claves que nos serán útiles para la comprensión de la siguiente presentación, los cuales mencionaré a continuación. La molécula La molécula es la partícula más pequeña que presentan todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. El enlace químico El término enlace químico es utilizado para referirse a la unión que existe entre dos átomos, con el fin de formar una molécula. Los átomos están compuestos por un núcleo atómico y a la vez están rodeados por electrones. Algunos tipos de enlace químico son Enlace iónico Es la transferencia de electrones entre un elemento electronegativo y otro electropositivo, también conocido como fuerza electrostática. Enlace covalente Es la compartición de electrones entre elementos electronegativos no metálicos y sólidos moleculares. El enlace metálico Es la compartición de electrones entre elementos electropositivos metálicos, ya sea como el oro, la plata, etc. Nanopartículas Las nanopartículas han existido desde hace mucho tiempo, de hecho durante años las hemos consumido y usado en nuestro día a día sin saber que están ahí. La nanotecnología abarca la producción y aplicación de materiales a escala que van desde los átomos hasta materiales con dimensiones de 100 nanómetros. El objetivo de esta tecnología es innovar y desarrollar nuevos dispositivos de impacto en diferentes áreas, como por ejemplo en la conversión de energía, almacenamiento de información, administración de fármacos y mejorar la calidad de los materiales médicos. Nanotecnología Química molecular en la industria La idea conductora es preparar el sistema molecular que han sido capaces de ejecutar acciones que hacen un estímulo externo. Esto al principio se crea una idea totalmente descabellada y sin sentido, pero a través de múltiples investigaciones y diferentes proyectos a través del mundo, numerosos ejemplos han sido descritos en los últimos años, informando de la preparación de interruptores, abacos, músculos y motores moleculares. El montaje de estas máquinas moleculares se basa en la comprensión y el conocimiento de las débiles fuerzas intermoleculares a los que se ha llegado a la química supramolecular. Esto, lo cual, en los últimos años, ha revolucionado el área de la industria de una forma impresionante. Nanotecnología Química molecular en la medicina En el área de la medicina se han publicado varias investigaciones y resultados de la nanotecnología. Su aplicación en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo y control del sistema biológico-químico-molecular es denominado nanomedicina. Esta rama de la nanotecnología agrupa tres áreas principales. El nanodiagnóstico El objetivo del nanodiagnóstico es identificar la aparición de una enfermedad en sus primeros estadios a nivel celular o molecular e, idealmente, a nivel de una sola célula, mediante la utilización de nanopartículas y nanodispositivos. La liberación controlada de fármacos Que prometen revolucionar las terapias convencionales, especialmente aquellas dirigidas al tratamiento de cáncer y la medicina regenerativa. Esta se puede aplicar para construir matrices, estructuras que sirvan como soporte para el desarrollo de órganos y tejidos artificiales. Nanotecnología química molecular en el medio ambiente El rol de la nanotecnología es cada vez más evidente en toda el área de la actividad humana, incluyendo el ámbito de la prevención y remendación de impacto ambiental negativo. El desarrollo de innovaciones en esta área va desde el diseño de nanosensores para la detención temprana de potenciales problemas hasta la remediación de sitios contaminados a través de métodos químicos y purificación molecular. Un ejemplo como tal es la trata de aguas negras. Esta última área es la que ha mostrado el mayor crecimiento en años recién, con aplicaciones que han salido de laboratorio para implementación en los terrenos, contaminados por desechos tóxicos que el mismo hombre ha creado. La idea general es restaurarlos a su estado totalmente libre de contaminantes, esto a través de diferentes nanodispositivos como filtros de agua, etc. Proyectos actuales en México Mis investigaciones fue de la Universidad Nacional Autónoma de México por un proyecto que se llama Obtención y Aplicación de la Nanostructura de Bismuto por David Díaz. Bueno, pues aquí dice los datos tutoriales responsables de la colección por ingenieros y licenciados y la dependencia. Bueno, pues una de esas, su síntesis fue el bismuto, que es un elemento metálico que pertenece al grupo del VA, de la tabla periódica. Que claro, pues aquí dice que se encuentra casi en la misma proporción que la plata, que esto se puede encontrar producto de metal en el mundo. Durante 2005 contribuyó alrededor de 970 toneladas. Bueno, pues ¿cuál es la ventaja de esto? Que este proyecto le saca el color verde de lo que tiene el bismuto y su contribución puede ser que es importante para la salud, ya que pues esto es como una detección temprana de tumores. Para esto, pues hace sus proyectos para así realizar mejores antídotos, como para ayudar a los anticuerpos o pueden utilizar para fármacos como los doxorubicina, que se usa como agente anticancerígeno. Otro de los proyectos a esto se le llama los nanomateriales, que son los nanoalambres. Y pues fueron sus proyectos propiedades estructurales y electrónicas de nanoelecciones y nanoalambres por Luis Antonio Pérez López. Igual aquí están todos los responsables de la colección, los ingenieros, licenciado, la dirección de desarrollo académico y la universidad. Su síntesis es este concepto, que los nanoalambres basados en silicio y germanio son de gran interés porque proveen la interfase ideal con los dispositivos ya existentes basados en silicio. Así como muestra aquí en esta imagen, se puede ver que cada uno son nanoalambres diferentes. Claro, otros son octagonales, transversales, pueden ser cuadrados, triangulares, octágonos, etc. Y pues bueno, esto se hace mediante silicio, ya que es el material más adecuado para estos nanomateriales, ya que contribuye a una gran densidad y rendimiento de circuitos electrónicos. Y pues bueno, son contribuciones, una de las contribuciones de este proyecto son propiedades físicas, pues, que es el oro y el nitio, con diferentes tamaños. Este, tantos fases como gaseosa, como soportadas de en silicio y óxido de titanio. Está llevando a cabo la síntesis, la medición del desempeño catalítico de nanomateriales, tanto el oro y como el nitio, por lo que el estudio teórico de las mismas sean revelantes para entender y explicar muchos resultados experimentales. En pocas palabras, pues se puede decir que se están investigando para en sí tener nuevas nanomateriales que puedan así tener un mejor rendimiento y uso de la tecnología. Las herramientas de recuperación de los documentos que utilizamos fueron metabuscadores, tales como Google Academic para algunas definiciones, Science Search para especializarnos en temas relacionados con física y química, así como también recurrimos a PDFs, tales como el libro de química orgánica de Norman Allinger. En conclusión, y a mi parecer, el hecho de que estos avances se estén logrando es porque hay inversionistas dando apoyo a las personas responsables de estos avances, ya que con base a estos se obtiene la tecnología que beneficia a varias ramas científicas, como por ejemplo alguna puede ser la medicina, como ya se había mencionado. Así que para resumir, pienso que la ciencia y el conocimiento que se está obteniendo de estas investigaciones es muy valioso para en un futuro tener beneficios para la salud y para infraestructura y para avance en general. Este trabajo me ayudó a enfocarme más en el aspecto de la química molecular en relación que tiene con la nanotecnología, el cómo se aplica en la carrera, saber más acerca de dónde se maneja, acerca de qué es un enlace químico, los tipos de enlaces que hay, a saber más acerca de las nanopartículas, el cómo influyen en la medicina, industria y en el medio ambiente. Además me ayudó a conocer algunos proyectos actuales en México. Gracias.